El FBI investiga la explosión de un vehículo este miércoles antes del mediodía en el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos en el puente Arcoiris, cerca de las cataratas del Niagara. Todos los cruces de puentes en el oeste de Nueva York hacia Estados Unidos fueron cerrados y solo uno, el Puente de la Paz, reabrió sus puertas en la tarde del miércoles. El vehículo se dirigía de Estados Unidos a Canadá. La gobernadora de Nueva York, Katie Ocule, dijo que no hay indicación por ahora de que fue un ataque terrorista, pero que al mismo tiempo es demasiado temprano para definir el episodio como un accidente. No hay señales de actividad terrorista con respecto a este accidente. Hemos identificado que se trata de residentes locales, dos neoyorquinos del oeste. Se reporta que por lo menos una persona murió a bordo, mientras que un agente fronterizo fue herido. El conductor, que no fue identificado de inmediato por su nombre, sería un jugador de casino que cruza con frecuencia la frontera entre Estados Unidos y Canadá y no tiene antecedentes penales. Videos de vigilancia muestran el vehículo ingresando al puente del lado estadounidense y luego acelerando a gran velocidad. El vehículo chocó contra una acera y salió volando por encima de una barrera, aterrizando en una zona de búsqueda secundaria donde explotó. Parecía que estaba en cámara lenta y dije, Dios mío, es un automóvil y es un vehículo que volaba por el aire. Chocó contra la barrera de concreto probablemente justo a la señal. Dios sabe cuántos miles de pies antes del puente y salió volando. Luego el vehículo comenzó a girar de lado y pasó por encima chocando contra algo que estaba allí. El presidente Joe Biden sigue de cerca el caso, mientras una búsqueda inicial no encontró ningún explosivo o dispositivo secundario dentro del vehículo, según las autoridades. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.